El peso mexicano está en problemas y sobran los factores que han presionado a la economía nacional. El viernes pasado, el tipo de cambio cerró en 13.4991 pesos por dólar, lo que significó el peor desempeño en los últimos siete meses. En el último trimestre, la moneda perdió 3.9% de su valor frente al dólar. De manera similar, los bonos mexicanos también tuvieron un mal desempeño al registrar pérdidas trimestrales por primera vez desde el segundo trimestre del 2013. En términos de dólares, el bono mexicano tuvo una baja del 0.05% de su valor entre junio y el final de septiembre. La economía mexicana está atravesando por un proceso de ajuste. Esto forma parte de una tendencia global donde los agentes económicos están a la esperanza del alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Las implicaciones del proceso incluyen una depreciación pronunciada del peso mexicano, así como una revaluación a la baja de los bonos de deuda soberana de largo plazo. La causa más citada entre los analistas es la eventual subida de tipos de interés por parte de la Autoridad Monetaria de Estados Unidos. Esto volvería más atractivo el rendimiento y precio de los bonos estadounidenses en términos relativos. Por lo tanto, el capital flotante de los inversionistas se movería desde los instrumentos de deuda de los mercados emergentes hacia los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados el activo más seguro del mundo. Las salidas de capital implican necesariamente un ajuste a la baja en el valor del peso mexicano y un alza en el rendimiento de los bonos de deuda soberana. La nueva coyuntura mexicana demuestra las acciones adelantadas del mercado ante una eminente alza de tasas. El último anuncio de política monetaria del Banco de México, publicado en septiembre, establece que la institución se encuentra particularmente atenta a la evolución de postura monetaria relativa de México frente a la de Estados Unidos. Dada la interdependencia de la economía mexicana en relación a la estadounidense, una postura monetaria divergente de Banco de México respecto de la decisión de la Reserva Federal tendría implicaciones negativas para la estabilidad macroeconómica de largo plazo. Analistas esperan que la Autoridad Monetaria Nacional eleve su tasa de interés de referencia, de 3% actualmente, inmediatamente después de que la Reserva Federal haga lo propio. A pesar de la tendencia de transferencia de capital desde los mercados emergentes hacia Estados Unidos, la moneda mexicana ha tenido un peor desempeño que sus pares de otros países en desarrollo.